Aloha a todos, aquí Silfion en Rebuild 3. Y ahora que veo el mapa, que veo el símbolo nuclear aquí, me doy cuenta, al no ser un símbolo de alerta biológica, que debieron de echar una bomba atómica en Seattle, solo que no nos lo han mencionado en ningún momento. Primero pensaba que simplemente no se podía ir porque había mucha gente, o sea, muchos zombies, porque claro, las grandes ciudades. Pero ahora he caído así pensando un rato simplemente, y bueno, ya nos pasamos Snowcualmy y estamos en buena... Así que vamos a la ciudad de los estornudos. Llevaba solo 24 días, hubiera jurado que había hecho más cosas, de hecho, hemos reclamado 21 bloques, están muy bien para tan pocos días. A ver cómo teníamos esto, estábamos jugando en tiempo real para variar, que os explicaré cómo va esto, que era... Ah, vale, esto es para ocultar algunos mensajes. A mí ya me viene bien que salgan varios. Y esto es la velocidad del juego en tiempo real. Si lo pongo en lento, va pasando de 15 minutos en 15 minutos y las cosas avanzan despacito. Y puedo pausar en cualquier momento o arrancar para hacer mis cosas. En vez de ponerlo en modo turnos, que sería esto, donde pasaría un día de golpe. Y así es como funciona el sistema este, que le estamos dando una oportunidad, porque la mayoría de misiones duran solo unas pocas horas, no 24. Y claro, en verdad es más eficiente. A ver, ahora que ya he contado unas cuantas cosas... ¿Qué estábamos haciendo aquí? Vale, nos hemos apalancado contra el borde del mapa... Y tengo que tomar esta central eléctrica de aquí, este hospital de acá, aunque podría ser un hospital en cualquier lado, creo. No, porque no tengo la investigación de construcción. Y sobre todo tengo que cortarles el paso a los granjeros hippies tecnofóbicos veganos de aquí. Lo tienen todo esta gente. A ver, Mou. ¿Qué hacemos con Mou? ¿Llevo a hablar con esta gente? No puedo hablar con esta gente, porque he hablado hace poco. También hay que capturar esta central de bomberos. A ver, lo pongo a matar. Vete a matar cosas. ¿Qué más hay? Estos están aprendiendo a ser soldados. Yo estoy sin hacer nada, esto no puede ser. Así que vamos a pillarlos. De mientras el enfermito con cara de cabreado flipado, pues también aprendo un poco. Eh, que esto está yendo muy despacio. No me gusta una velocidad tan brutalmente lenta. A ver, aquí tenemos un par de constructores que por fin han tomado la comisaría. Es que a lo mejor la derribo, porque no sirve de mucho. ¿A quién se le ocurrió poner tres comisarías aquí tan juntas? En fin, a lo mejor sería mejor convertir esto en apartamentos. No tenemos munición, shit. A ver, vamos a ver. Tengo hueco para cuatro personas y aún tengo que capturar esto de aquí que me va a dar dos más. El parque de caravanas. Así que a lo mejor sería mejor poner más granjas. A ver, gano cinco de comida por día. Pero es que además la comida es dinero en este juego. Bueno, todos los recursos son dinero. Pero me podría venir bien tener más comida todavía. Así que los pongo a hacer comida estos. Porque total, no tengo nada que reclamar ahora. Y venga, empecemos a jugar en serio, ¿vale? Que estoy yendo demasiado despacio. Estamos avanzando. Ya somos nueve y estamos en nuestro pequeño cachito de buena. ¡Chí! Es casi tan grande como para tener su propio gobierno. O sea, ya puedo hacer el... Ah, no. Vale, aún me faltan seis bloques más para tener mi... Mi ayuntamiento. A ver si... Uy, estos están en peligro, ¿eh? Bueno, estos. Este, solo un tío. A ver, ¿quién es un buen soldado? Maku es el super soldado de este sitio. Así que lo pondremos a... A matar cosas. Luego tú ponte a reclamar esto. O mejor, ayuda a esta tía que acabe y luego reclamas. Luego, Mou... ¿Por qué no ibas a ayudar? Ya que estás. Luego estos están aprendiendo. No necesito ir a explorar. Aunque quizás cuando sean soldados los pondré a defender o algo. Porque es que no quiero perder esa granja. A ver. Ya que vosotros sois los super soldados... Ataca esto. Ya está. A ver, aquí aún estoy saqueando. Sigamos. Acabas de hacer la granja. Es que... Reconstruir un edificio... Lleva más que simplemente vallarlo. Esto estaba... Ya, ¿verdad? Creo que no, ¿eh? Que no. A ver, pongamos vallas alrededor de esto. Esto habrá que desconstruirlo también. Porque no sirve para nada. Un centro comercial. A ver, electrónica de consumo, verdulería, decogarden, fotos y sobre todo muchos medicamentos. Sería ideal para poner un hospital si no fuera porque ya tengo uno aquí. Mira, 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 mira qué rápido se los están cargando. Vale, pues ahora ya que estoy voy a tener que reclamarlo. Luego puedo... Ir a por el hospital. ¡Qué bien! No hay absolutamente ni un bicho intentando comerme ahora mismo. Bueno, está el tío ahí... De enchufado. Pero no me molesta. O sea, el tío este... El malito. El que se enfermizo. ¿Veis? Sí, Kli. Tiende a ponerse más enfermo. Pero bueno, que trabaja un poco. Luego, ¿quién más tenemos? Estos no deberían estar todos tan juntos. Pero... Vamos a acelerar el proceso a tope. Todos trabajando en el mismo edificio. Pues no parece que corran mucho más, ¿eh? A ver, un par de tipos aparecieron en nuestra puerta hoy. Un tío grandote con una escopeta detrás y un calvo secucho con un bate de críquet. Creo que esto ya lo leímos. Eran antiguos polis. Antes de que el mundo acabara, matan zombies y conocen gente por el camino. Hacían bromas como si no estuviéramos en el apocalipsis y matarían por un paquete de helados. Podría ofrecerles una cerveza si tuviéramos un bar. No tenemos un bar. Podríamos, si tuviéramos un supermercado 8 o 12 de estos, podría darles un helado. O simplemente darles agua porque no tengo otra cosa. Buscaron algo más fuerte, pero se bebieron lo que les dimos porque es que no tenemos nada más. De hecho, es mejor que los charcos de los que han estado bebiendo en el pasado. Cuando acaban, se debe ver lo suyo, nos dan las gracias y se van. Vale. Pues que os vaya bien, chicos. Yo que me alegro. A ver. Tenemos aquí a Maku. Que va a ir a, no sé, a matar algo quizás. Este tío ya está a 4, va aprendiendo al menos. Hay que ir a por el banco. Lo que no me gusta es que me estoy extendiendo demasiado. A ver. Tu mata aquí. Y tu mata aquí. Así, por separado rendirán más, creo. Luego voy a coger a Silvion a robar. Y al chorizo profesional también. Oh, esto habría que capturarlo ahora que lo pienso, antes de que lo vuelvan a retomar. A ver, Mou. Vete a hablar con esta gente a ver qué te cuentan. Y toma el cacho este. ¿Qué más tenemos por capturar? Nada más. Esto también habría que reconvertirlo en granjas o algo. Aunque no sé por qué, porque ya tengo 50 de comida. Una cosa interesante por capturar serían unos almacenes que me aumentarían la cantidad de comida que puedo guardar a la vez. ¿Qué queréis, Ludis? Ah, vale. Si he ido yo a hablar con ellos. A ver. Ninguna misión en especial. Simplemente se ríen un poco de mí por ir a hablar de ellos sin tener un gobierno. Vale. O sea, si no tienes un gobierno fuerte, les da un poco igual. No tengo munición. ¿Y qué más da? A ver, vosotros sois buenos currantes. Pues a construir. De hecho, quizás debería intentar capturar... Mira, es que es perfecto. Moe a capturar el bar. Es justicia poética. Y de paso también vamos a ir a por los dos grandes objetivos de aquí arriba. El parque bomberos y la compañía eléctrica. Y seguramente aprovecharé para trincherarme contra el puente este. Sí, sería un muy buen plan. Y luego la cosa sería montar aquí una línea defensiva. Voy a tener que usar los mataos estos luego para explorar, pero esperaré que lleguen a nivel 2 de rata. Sigamos un poquito. A ver cómo nos las apañamos en nuestro pequeño apocalipsis zombie. Vale, aquí hemos saqueado. Perfecto. ¿Qué más podríamos saquear? Esto lo voy a ir saqueando todo en busca de materiales para poder seguir expandiéndome sin parar. No sé si es buena idea dejar esto al descubierto todavía. Bueno, están a punto de terminar la valla aquí. Así que puedo mandarlos sin problemas a poner otra acá. Mira el aprendiz cómo va subiendo. Me gusta. Llega un superviviente. Hemos oído ruido desde el otro lado de la valla y hemos encontrado a un tío en el proceso de sacar una pala de la cabeza de un zombie. Cuando ha terminado nos ha saludado. Podemos invitarlo porque tenemos felicidad o ofrecerle comida. Esta opción es más barata para mí, así que vamos a simplemente decirle que aquí somos todos bastante felices. Ven con nosotros. Se ha presentado como Logan Jackson y ha accedido a unirse a nosotros. No es un mal buscador. Por lo que siempre podemos tener a más como él. Hombre, no. Tú te vas a aprender con estos dos y estos dos ya pueden irse a matar cosas. Porque ya tienen nivel 2, ya valen la pena un poco. Así que los vamos a llevar y tú te reciclas. Espera, stop. Que estoy yo sin hacer nada y esto no se puede permitir. A ver. Ayudemos a construir. Y tú, yo qué sé. Te vas a hacer comida. No me sirve de nada ahora mismo. Bueno, sí. Técnicamente. Cultivar les sube el nivel de su habilidad. Porque es una habilidad de su gremio. Mira, mira. Ya tenemos hospital. Perfecto. Si la gente se nos pone malita, ya no pasará nada. Bueno. Algunas opciones de enfermedad son mejores si tienes el hospital y además tardan menos en recuperarse si se recuperan en un hospital en vez de en una casa. Mira, luego puedo empezar a asaltar esto. Habrá que llevar a Maku. Porque es el gran mata-zombis de nuestro pueblo. Venga. Por ello, porque había demasiados. Y de paso aquí hay una casa. Todo esto hay que tomarlo, ¿eh? O sea, en este episodio todo esto ha de ser nuestro. Uy. ¿Qué ha pasado ahí? Han aparecido estos aquí. ¿Y dónde estaba yo explorando? Ah, vale. No. Por un momento creí que estos me habían echado del sitio, pero no. A ver, ¿vosotros sois capaces de asaltar esto? No. No por sí solos, no. Pero con la ayuda de este, sí. Mientras Maku se encarga de la compañía eléctrica. Vale. Perfecto. Luego puedo mandar este aquí de refuerzo. Y yo irme a, yo qué sé, saquear esto y al tío este de apoyo. Perfecto. Mira, mira, mira. Qué rápidos son las misiones de saquear. ¿Os imagináis desperdiciar todo un día por estar jugando con turnos con la misión de saquear? Sería, pues tirar el tiempo a la basura. Y esto también debería saquearlo y esto todo. Oh, un laboratorio. Debería ir a por el laboratorio también. A ver. Primero esto, ¿vale? Concretamente esto de aquí, la de bomberos, ya la tengo. Perfecto. Por si se nos incendian cosas. Otro taller. Siempre va bien tener uno. Tú aprovecha y bien ayudar aquí. Ya hemos saqueado la granja. Ahora podemos saquear esto. ¿Y qué más hacemos? Estos, los novatillos, se las están apañando bien, ¿eh? Moe tiene su bar. Y ahora que nos hemos convertido, he hecho lo bastante... ¿Ya? Tenía que reclamar como siete bloques más. ¿Ya lo he hecho? Así en pim, pam, pim, pam. Joder. ¿Cómo se nota que no están habladores? Cuando no empiezan a salir de 80.000 textos en pantalla, puedes ir súper rápido. Sobre todo en el modo este. A ver, los supervivientes empiezan a pelearse entre ellos. Se quejan de la calidad de la comida. Piden electricidad, que ahora pronto la van a tener. Agua, derechos civiles. Tenemos que hacer un ayuntamiento para poner un gobierno. Y volver a un sistema, pero que funcione, ¿no? Como el de antes. Vale. Es el mismo texto que la otra vez. ¡Shh! ¡Stop! ¡Stop, tío! ¡Stop! Veamos, aquí sigo capturando cosas. Tenemos los constructores que se van a quedar esto. Moe va a ir a hablar con los Ludis otra vez para que me suba su afinidad. A ver cómo lo tenemos. El Rey Owen, tal y tal. Respeto. 65, respeto. Y cada vez que los visito me sube un 1% solamente. Supongo que cuando tenga gobierno podré hacer otras cosas. A ver, ¿qué más? Tengo este edificio que para lo único que me sirve es para tirarlo al suelo. O para construir otros. Bien. Ya nos hemos cargado estos pringados. Y significa que me puedo quedar un parque para mí. También habría que despejar esto. Tú te vas aquí a explorar. Y tú te vas a explorar la escuela también. No sé cómo de grande será la City, ¿eh? A ver, materiales 12. Porque claro, como estoy yo saqueando, pues vamos pillando. A ver, y tú vas a matar a un montón de gente. Este, que ya están muertos, pero los rematas. Y a ver qué pasa. Uy, comerciantes. Very nice. Pues mira, ya sabemos dónde va a ir Mou después. Hablar con estos para comerciar. A ver, hemos despejado otro cacho. O este estaba explorando. No sé lo que estaba haciendo. Ah, estaba en la escuela aprendiendo. Y he aprendido a ser soldado. Así que ya me sirve. Vale, perfecto. Luego estoy todavía vallando esto. No, no sigas adelante porque yo he terminado de saquear. Así que me voy a saquear el laboratorio. Y aquí hay comida que para nada. Suministros, suministros y suministros. Pues habría que capturarlo. Aquí seguro que hay medicinas y cosas. Y luego yo me pregunto. ¿Cómo vamos de equipamiento? A ver. ¿Hay equipamiento sin usar? Sí, hay equipamiento sin usar. Concretamente un bate y una espada. Pues podría dárselo a este tío. A ver. Tú puedes equiparte, no sé, una espada. Así pasas a matar algo. Estupendo. Y en ítems, yo qué sé. ¿Y el gato qué te da? Un poco de todo. Pues, lo que sé. Equípate el gato total para tenerlo aquí sin hacer nada. Luego, Mou. ¿Qué equipamiento lleva? Vale, lleva lo suyo. Luego este tío. Es infeliz. Bueno, jódete un poco. Mira, para que seas más feliz. Y de paso les puedes dar guitarrazos a los zombies, aunque no sirve de nada. Y les das con el bate. Y el resto de objetos, pues, no me sirven para nada. Así que por ahora no vamos a perder más el tiempo equipando a la gente. Los ludis pasan de mí. No me consideran gente seria. Y se van a arrepentir de ello en algún momento. Vamos a hablar con estos. ¿Hay alguien que no tenga misión? No. Ahora sí. Attack. 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 Esto hay que capturarlo en cuanto alguien acabe de poner sus vallas por acá. Es que tarda muchísimo, eh. A ver. ¿Qué necesitáis? Necesitan munición. Pues, ah, mira. He encontrado munición por ahí saqueando. Qué bien. Y vamos aquí a... A regatearles y compramos materiales a cambio de comida. Oh, tenemos un perro. Lo debo haber encontrado por ahí saqueando. No sé cómo, a menudo. No me leo las cosas que encuentro por aquí. He encontrado retriever. Vale, el perro. O sea, lo acabo de encontrar ahora. Por eso me vine de nuevo. A cambio de 12 de comida, 12 materiales. Perfecto. 12 de comida que no necesito. Y os lo podéis quedar 4 de respeto. Con esto debe estar ya 70. Perfecto. Eh, stop. Stop, señores. Tú. Mata zombies aquí. Esto va bien. Tú, ponte a ayudar en la reclamación de nuevos territorios para nuestra querida república. Y habrá que coger algún edificio inútil de los que encuentre por aquí, que ahora mismo no tengo ninguno. Y poner un ayuntamiento. Quizás aquí. Pero primero hay que saquear todo para encontrar nuevas herramientas y cosas. Uy. Hombre, esto también hay que derribarlo. Es que tengo mucho trabajo que hacer ahora. A ver, me ha costado matando. Pero ahora va a ponerse a reclamar. Y tú vas a ayudar. Y la aprendiz que acaba de tomar la estación de bomberos también. Esto vamos a vallarlo a la velocidad de la luz. Este hombre se está vallando él solito a la estación eléctrica. Y aquí tenemos un hombre que ha acabado de hacer su trabajo también. Otra estación de bomberos. No me va a servir de nada. Me sigo extendiendo en dirección a este banco para intentar cortarlos. Si consiguen el banco, lo que haré será rodearlos. Total, no me viene de ahí. Pero será un poquito más feo e incómodo. Y qué más tenemos. A ver, desastre natural. Después de meses sin servicio, las cloacas se han inundado de la noche a la mañana. Y se ha ido a tomar por saco nuestro taller. Hemos salvado los materiales que hemos podido. Bueno, al menos hemos recuperado materiales para reconstruirlo. Y vamos a tener que mandar constructores a limpiar el área. Y ver si podemos hacer algo despacio. La verdad me gustaría que tuviéramos algunos trajes de peligro biológico para darles. Las cloacas de este año son muy tóxicas. A ver, qué es lo que se nos ha hundido. Esto. Bueno, habrá que hacer lo que se pueda. Uf, cuántos edificios estoy tomando. Demasiados. Más que constructores tengo. Porque además tengo que estar convirtiendo algunos de mis edificios. Y es que no doy abasto. A ver, a ver. Y es que creo que me van más rápido. A ver. Pero bueno, no voy a poner a Makua a buscar cosas. O sea, a matar cosas. Porque no hace falta. Porque es que estoy matando más zombies de los que puedo realmente luego vallar el territorio que les robo. A ver, pongamos el ayuntamiento aquí mismo. En unas oficinas. Ya tenemos las oficinas, pues las convertimos en despachos, ¿no? Why not? A ver. Mou está tomando el parque. Más supervivientes. Eso me puede venir bien. Supongo que mandaré a Mou en cuanto pueda. Pero de mientras vamos a seguir exterminando. Exterminate. Tú también. Cuantos menos zombies, mejor. No sirven de nada los zombies. A ver, ahora que tenemos esta central eléctrica dentro de las vallas de nuestro fuerte, necesitamos que esa cosa vuelva a funcionar. Después de todo, ¿cómo de difícil podría ser arreglar una instalación de tamaño industrial capaz de generar suficiente electricidad para una ciudad entera? O sea, parece ser que nuestros ingenieros piensan que va a ser bastante difícil. Así que les daremos bastante tiempo y recursos y que hagan lo que tengan que hacer para que vuelva a funcionar. Vale, no tengo un triste ingeniero. Ni uno. Por eso sería buena idea ir y reclutar a esta gentuza de aquí. A ver. Tú construye esto. Y tú te vas a pillar. ¡Hombre, Gustav! ¿Qué tal? Joder, es que no da abasto Mou tampoco, ¿eh? Luego, aquí tenemos construcción. Aquí tenemos destrucción. Y tengo que saquear más cosas para conseguir más materiales y herramientas. Este tío está en peligro. Así que quizás sería buena idea mandarle apoyo. Vale, mira, aunque sea un inútil. ¿Cómo es que? Si tiene cero defensa. ¿Cómo es que le ha ayudado realmente? Bueno. Esto no sé si estaba ya despejado y se me ha vuelto a poner verde o algo. Me lo ha parecido, ¿no? En fin, hay que seguir construyendo como desesperados. Como si nos fuera la vida en ello. Porque en cierto modo nos va. Tupanji. Mou, tío. Te está costando mucho, ¿eh? Convencer a este. Oh, ha subido el nivel. Perfecto. Me encantan los level ups. Significa que puedes hacer más cosas con lo mismo. He encontrado un tío en la granja grande que podría querer venir con nosotros. Pero parece escéptico. Vale. Lo mismo. Es decirle que eres un hippie, que eres un dictador o que lo quieres todo como antes. Como ya sabemos cómo tratar a esta gente. Pues le decimos que lo queremos todo como antes. Ya está. Tú. Vete a estudiar en ingeniería. ¿Por qué todos son saqueadores? Stop. Que estás desperdiciando el tiempo. A ver, podríamos ayudar a este señor a hacer el ayuntamiento. Porque parece que es algo bastante importante. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Por qué ha muerto? Siempre pasa cuando piensas que por fin estás a salvo. Un montón de no muertos le saltaron encima. Cuando estábamos a punto de acabar de matar a unos zombies. Cogieron a Ken Ward antes de que pudiéramos saber lo que estaba pasando. Le arrancaron la lengua. Y simplemente nos gritó que corriéramos. Con lágrimas en nuestros ojos lo hicimos. Te echaremos... Si no hubieras corrido... Bueno, en verdad ya la habían mordido. Y le habían destrozado la lengua. Pero joder, al menos... No sé, que muriera aquí. Eras mejor hombre que cualquiera de nosotros. No os ya habéis corrido como putas. ¿Quién es el que ha muerto? Ken Ward. El tío que... Que no sabía luchar. Pero, a ver... Aunque no supiera luchar, vale. Ya no meteré más a nadie en misiones de matar zombies que no sea un soldado. Joder, pero es que tenía al otro tío al lado. En fin, tú. Vete a ayudar a este porque ya no me fío de nadie. Y esta es una misión fácil. Así que puedes encargarte tú solo. Qué manera más tonta de perder a un tío. Aunque era el tío más inútil del fuerte, por suerte. Nos han atacado unos cuantos perros que se han colado por debajo de la valla. Y cuando estaban a punto de excavar hasta nuestra cabaña, donde guardamos la comida, nuestro propio cachorrito Rolf los ha echado. Estamos muy orgullosos de nuestro pequeñín ahora. Buen chico, Rolf. Buen chico. Vale, pues al tener un perro somos inmunes a los perros. Perfecto. Luego tú, tráeme un nuevo superviviente que me hace falta. A ver, hemos venido a los suburbios y hemos venido una semana demasiado tarde. Había seis en su grupo, pero tres han muerto cazando en una raja que hay cerca. Ahora solo quedan Rick, Brad y un niño cuyos padres murieron en esa raja. Estaban empaquetando sus cosas y a punto de unirse a los Ludis. Parece que también hemos llegado tarde en más de un sentido. Nos han pedido por qué nuestro fuerte es mejor para unirse. Podríamos pedirles a los Ludis que se vengan con nosotros y nos respetaran más, que es que no. Si fueran débiles, podríamos decírselo, pero tengo que insultarlos porque tengo un líder con mucha labia. Pero seguramente se van a enfadar, pero quiero los supervivientes. Ha bajado el respeto de la facción. Obviamente se han enterado. A Lud no le importa su gente, les hemos dicho. Es un dictador glorificado. Ansioso de poder. Su ejército es un chiste. Y se preocupa más de saquear que de mantener a la gente a salvo. Eso me recuerda más a nosotros que a los Ludis. Pero bueno. He seguido durante un rato hasta que me han dicho que parara. Que ya habían oído suficiente y que se vendrían con nosotros. Espero que los Ludis nunca se enteren de que los hemos estado difamando de esta manera. Se han enterado. Se han enterado, pero se les pasará. Luego tú. Vete a hablar con nuestro colega Gustav. Y sigamos matando cosas. Aquí sigue la matanza. Oh, un líder. No necesito un líder para nada. Vete a aprender alquimia con este. Y este es un constructor que sí que me viene bien. A ver, ¿tú qué haces sin hacer nada? Si tenemos un montón de territorios por conquistar. Como esto. Y hay que reconstruir esto también. Madre mía, es que no doy abasto. No doy abasto y ese tío estaba ahí haciendo el vago. Es un buen día para hacer negocios, dice Gustav. Tengo cosas muy buenas para ti. ¿Qué necesitas, Gustav? Necesito medicina, pero no te diré por qué. Lo de siempre. Vamos a regatearle y vende un rifle y una palanca y fuel. Uy, es más que comida tengo para darle. A ver, pues no le compro el fuel porque casi nunca lo uso y le voy a vender toda la comida que tengo. A ver, materiales. Y espero no morir de hambre. Estoy en positivo de comida, vale. Perfecto. Y puedes echarle un poquito de materiales por si acaso. Así ya está. ¿Veis? Ocho de materiales extra sin tener que saquear. Y puedo seguir expandiéndome. Mierda. Ya han salido gilipondrios por aquí en el lugar que más me interesa mantener de mi ciudad. A ver, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? No hagas el perro. A ver, vamos a tomar el banco. Tú deberías volver a hablar con estos para ganar un poco de respeto. Y yo me voy a, yo que sé, a saquear. Porque creo que ya soy un muy buen constructor, ¿no? Sí, ya tengo uno de esto. Pero no sé cuánto es de base y cuánto es por herramientas. A ver, más uno de building. Tengo, vale. O sea que ya tengo el 10 en construcción. Perfecto. A ver. A saquear, nene. Y vosotros, pues vosotros a construir. Y tú a matar zombies. Misión demasiado peligrosa. Acaba con estos. A ver, tengo que acabar el maldito ayuntamiento porque está costando mucho. ¿Veis? Ya me han tomado otra vez esto. Por fin. Podemos empezar la constitución. Las banderas ondean en el ayuntamiento. Mientras brilla el sol y formalizamos nuestro gobierno con la constitución. Y nadie ha dicho que quiera liderar aparte de mí. Porque es muy estresante. Así que, ¿qué gobierno vamos a tener? Esto ya lo leímos la otra vez. Repoblar el mundo. Mantener a la gente a salvo con una dictadura militar. Ser unos religiosos. O comercio y prosperar. Y prosperar. Pues sinceramente, pero yo sigo prefiriendo lo de repoblar el mundo. Para que me venga gente y tal. O podríamos probar este. Vamos a probar el libre mercado. Seguro que Gustav le gusta. A ver. ¿Quién vota? ¿Todos los supervivientes? No, esto no es una democracia. Si mando yo no es una democracia. Además, confirmo que es como las democracias de verdad. La gente vota por opciones. O sea, en otra partida que he probado. La gente vota por opciones estúpidas que putean al fuerte. O sea, que es mejor que lo haga yo. No, no. Al Senado que le den por culo. Dictadura total. Cuando me demuestren que pueden tomar decisiones correctas, hablaremos. Total, yo los voy a tratar bien. A ver. Propiedad privada. No, no. Aquí somos otra vez unos comunistas. O sea, por un lado somos unos capitalistas que buscamos el beneficio. Y por el otro somos comunistas. Es una mezcla extraña. Un poco como China. Supongo que les vamos a caer peor a los ludis por esto. Distribución de la riqueza. Los currantes más duros o los que tengan mejores habilidades se quedan con las cosas. Favorecer los soldados es una gilipollez. ¿Para qué le vas a dar, por ejemplo, una herramienta a un soldado? Hala. Y luego... A ver... ¿Qué hacemos con los criminales que roban y tal? Como asesinatos, traiciones y esas cosas. Pues es que lo lógico es echarlos del fuerte o ponerlos en la cárcel. Comérnoslos me parece una locura. Menos que vayas a intentar hacer el rol de que eres un caníbal. Pero tienes que hacerlos presamente. Esto me parece demasiado poco. Por ahora... Por ahora... Va, esta vez los pondré en la cárcel. No es que haya tenido ningún criminal la otra vez. Y nacionalismo... Si somos unos cerrados a lo Donald Trump... Si ayudamos a nuestros aliados, ayudamos a todo el mundo. Estamos en un apocalipsis zombie. Intento ayudar a todo el mundo. Podría ser un rey como Lut, pero paso. Esta vez voy a ser el líder supremo. Líder... Porque en la anterior fue el gobernador. Pues lo dejamos en el líder supremo. Estamos organizando una celebración para el día de Wenatchee. O Wenatchee. Para recordar cada 30 de septiembre desde ahora. Tenemos un código social... Férreo al juego con nuestras sólidas vallas. Ahora deberíamos girar nuestra atención a las otras facciones que están luchando por el control de Wenatchee. Sí, deberíamos asegurar alianzas con ellos o ocuparnos de ellos de otras formas para hacer que la ciudad quede unificada y a salvo. Hay nuevas misiones disponibles para reunirte con las otras facciones. Ya no se burlarán de mí. Vale. Hemos construido esto. Nueva misión. Aliarme o eliminar dos facciones. El rey Owen Lut... Se ha reunido conmigo y podemos estrenar nuestras nuevas opciones justo a tiempo. Justo dos minutos después de haber acabado la ceremonia de hacer el ayuntamiento. A ver. Se encontró conmigo en las puertas y me llevó por un tour en sus invernaderos orgánicos. Los... Cucumbers que eran... No, pimientos no eran. Berenjenas tampoco. En fin, da igual. Estos sí son pimientos. Pimientos y tomatillos hicieron mi boca agua. Menos apetitosos eran los charcos llenos de... ¿De alga de pato? ¿O mierda de pato? No lo sé. No soy jardinero y menos en inglés. Que Lut me dijo que era bastante nutricional y sabía bastante como a espinacas. Vale, son algas de pato o algo así. O watercress, que no sé lo que es tampoco. ¿Lechuga? ¿Qué edad? No. Lechuga no es watercress. Y barro. Sabe a barro, vale. Pues no me hace ilusión. Lechuga es lettuce. Los otros ludis saludaron con sus sombreros de paja mientras pasábamos. Hablemos con Lut. Le pregunto si hay algo que podamos hacer con ellos y me contó que hay un poco de... Tienen un problema con zombies en el campo cerca de una de sus vallas. Podríamos solucionarlo por ellos y los ludis estarían muy agradecidos. No estoy seguro de cómo podríamos hacerlo. Pero lo que cuenta es que esos zombies acaben muertos. A ver, les puedo dar munición y que simplemente lo hagan ellos o decirles que lo hacemos nosotros. Por ahora lo haremos nosotros y a ver dónde es. Uf, ahí lejos. Mierda. Todo el cuento del gobierno me ha despistado de esto y he perdido la central eléctrica por culpa de eso. ¡Ah! La hemos conservado. De pura chiripa. Se ha defendido sola. Se habrán metido entre las máquinas ellos solos y se han muerto del infarto. Yo qué sé. En fin, me da igual. Vamos a saquear porque aquí están pasando cosas. Mientras me despistan con tonterías. A ver, tú vamos a comenzar con estos. Necesito más granjas. Este edificio seguramente acabará convertido en granja. Si llevo el gran asesino aquí, es que está tan lejos, tan lejos, que pasa lo que pasa. A ver, vamos a construir una granjita. De cero, claro, normalmente valen dos porque aprovechan los materiales, pero aquí vale siete porque no hay nada que salvar. Luego tenemos esto que hay que despejar, despejar. Hay que capturar este laboratorio. Llevamos 37 minutos ya. Nadie me lo había dicho. A ver, esto también hay que desmontarlo. Podría construir casas, pero como veis, ocupan dos huecos, o granjas, ocupan dos huecos y dan para tres personas. En cambio, si haces dos casas separadas, o sea, primero lo desconstruyes y luego pones dos casas, tienes para cuatro porque haces dos y dos. O sea, los edificios grandes no salen a cuenta. De hecho, esta granja produce cuatro y una granja pequeña produce dos. O sea, que si desmontara esta granja grande y pusiera múltiples granjas pequeñas, me llevaría más tiempo y materiales, pero aprovecharía mucho mejor mi terreno. Supongo que porque no gasto tanto espacio en una casa que no necesito porque no vivimos en ella. A ver, aquí estoy haciendo esto. Vamos a desconstruir esto. Pum, la faca. No sé, tú vete a ayudar a Maku. Y tú mata cosas, no sé. Es que tengo muchos soldados. Es que también debería hacerme con esto. Y quería hacerme con esto en el episodio, pero el rollo del gobierno ya me ha entretenido con muchos textos. Y hemos hecho un pequeño parón. Pero bueno, también está bien averiguar un poco la historia del juego y tal. A ver, Lut trajo un hombre así robusto. Con unas notas. Y nos dijo que nos listó lo que podían comerciar. Y necesitan munición. O sea, no nos dicen lo que necesitan, pero si miro a sus suministros veo que falta munición. Vale, y como nos llevamos bastante bien con ellos, tengo un santo descuento. Oh yeah. Total, para nada, porque solo necesito materiales. Ok. Y que se quede en la comida. Vale. Se ha puesto muy contento el tío y nos ha estrechado la mano durante 30 segundos. Siempre es el mismo texto esto. A ver, Mou ha terminado lo que estaba haciendo, así que... Como no me queda nadie con quien hablar con Mou, vamos a hacer que Mou haga algo. Pero ¿dónde ha ido a parar Mou? Aquí. Pues Mou va a ayudar a construir esto concretamente. Mientras yo me voy a, yo que sé, a saquear esto. A ver qué encuentro. Tenemos bar, tenemos policía, tenemos gobierno, tenemos sitios para vivir. Tenemos... Oh, pues desmontaré la granja quizás. Aquí debería hacer otra. Porque solo consigo... Solo, entre comillas, 6,7 de comida al día. Casi nada, eh. Y solo tengo tres huecos. Quizás debería también pensarme en el hacer una casa. O desconstruir estas. O capturar estas. O sea, mejor. Pues en vez de hacer tantas granjas, aquí quizás debería hacer un apartamento. O capturar esto. Joder, es que hay tantas cosas. Tantas, tantas. A ver tú, no dejes que se acumulen. Y vete a ayudar a tu colega. El banco, el banco. Tengo que capturar el banco. Creo que voy a capturar el banco y lo dejamos por hoy, ¿vale? Porque llevamos 40 minutacos. Y como es el segundo episodio que hago hoy. A ver. Me ha llamado Lut. Están decepcionados de que no hayamos hablado con ellos antes de decidir nuestro nuevo gobierno. Pero lo han entendido. Somos gente diferente con valores diferentes, ha dicho. Y creo que podríamos encontrar una forma de convertirnos en aliados y compartir el gobierno de Wenatchi. Puedo mandarlos a la mierda o ser diplomático y por ahora pedirles perdón. Piense yo lo que piense. Los mandaría a la mierda, pero no saco ningún beneficio. Así que vamos a jugar un poco. Y parece sorprendido de que nos hayamos disculpado tan diplomáticamente. Y me lo ha agradecido y espera que nuestra gente pueda trabajar juntos. Total, estos no son muy beligerantes, por lo menos. De hecho, son bastante hippies. Y me ha sugerido que vuelva y me reúna con él en algún momento. Sí, sobre todo cuando haya cumplido esta misión. ¡Uy! Zombies, zombies, zombies que vienen. Pues es verdad, podría poner a toda esta gente que está matando cosas que no voy a poder reclamar. A cargarme esto. Sería lo lógico. Aunque el señor Maku también ayudaría. Bueno, no. No, no, no. Vamos a poner la gente que sabe construir a capturar cosas. Y esto es cuando hayan terminado, lo dejarán un poco hecho polvo un rato. Porque por ahora no voy a reconstruir. Sí, eh, eh. Escuela para niños de St. Michael's. Estos son los que me ha mencionado antes el señor Hippie. Bueno, antes no. En el episodio anterior, si no lo habéis visto, me dijo que el padre de un chaval del St. Michael's, no me había dicho que era un colegio, era el posible responsable de crear la enfermedad de los zombies. A ver, ya sabes como las escuelas urbanas tienen esas vallas de acero forjado bien sólidas para mantener a los estudiantes dentro. Pues parece ser que también son buenas para mantener a los zombies fuera. Nos ha llegado la noticia de que la escuela para niños de St. Michael todavía aguanta contra las hordas. Con fuertes puertas y pasillos estrechos, algunos de los chavales, digamos, esto que es los más traviesos, creo, o más rebeldes de este lado de las montañas rocosas, ha ayudado a mantener a su escuela libre de zombies. No estamos seguros de qué ha pasado con los profesores. Sin embargo, parece que solo quedan los niños. Son todos niños, a los Peter Pan, por aquí. Podemos preguntar a los chavales sobre eso y mandar a alguien a comerciar. Bueno, ya tenemos faena para Moe. Quietos, quietos, quietos todos, quietos todos. A ver, a quedarme el banco. Vamos a cortarle el paso a estos hippies. Joder, sí que había cosas, ¿no? Aquí en el supermercado este. Madre mía. Que llevo ya dos días ahí saqueando. Por mi cuenta, aquí estoy poniendo vallas. Perfecto, aquí habrá que construir algo. Habrá que construir, habrá que construir. ¿Cuántas casas tengo? Tengo sitio para tres. Este tío está un poco sin hacer nada. Tú, ataca. Tú, ataca. Vosotros, cuando hayáis terminado de esto, de hecho, voy a mandar... Uy, me dice que es tan amarillo. Eh, da igual. No sigas matando a esos zombies. ¿Cuántos quedan? Cuatro zombies. Eh, no hay ningún problema ahí. Eh, algo más. No, esta gente está aquí estudiando. Perfecto, cuando me quede el laboratorio los pondré a investigar. También podría ponerlos a fabricar munición y cosas en el taller, pero por ahora voy saqueando bien y comerciando bien. A ver, aquí hay una gente, tres tíos en las puertas pidiendo ayuda. Uno de ellos está cojeando y tiene un trapo sucio en su cuello, pero no nos dejará mirar a la herida. Quieren curarlo con nuestra medicina y pasar la noche. A cambio, nos enseñarán algunas cosas sobre construcción. Son gente silenciosa, honesta y, bueno, y parecen honestos, pero sospecho que el que tiene la herida ha sido mordido. ¿Deberíamos ayudarlos? Yo los ayudaría si me dejaran poner en cuarentena al tío, pero ya sabemos cómo termina esto. Si no recuerdo mal, ya nos pasó esto la última vez y el tío se convirtió en zombie y nos la lió parda. Y encima los tíos no se quedaron con nosotros. Vamos a volver a probar. A ver qué pasa si algo cambia. Ah, esto es lo que pasa. Que perdemos la medicina y perdemos munición matando al zombie. Los dos que estaban bien, Rory y Riego, nos dan consejos sobre construcción sin herramientas. Y ahora podemos construir iglesias, talleres y cosas. O sea, es como la primera tecnología. Nos la regalan. Pero durante la noche nos despiertan los gritos porque somos gilipollas y hemos dejado al tío desatendido. Hay tiros. Su colega ha muerto en silencio y ha ido a atacarlos. Logan lo ha matado, pero nos ha costado munición. Y muy caro es todo esto. Los otros dos han ido al alba sin decir una palabra. Pues a veros qué da, hijos de puta. Al menos ayudad a recuperar los materiales que hemos desperdiciado. En fin. Parece que los zombies estos no eran muy peligrosos. Bueno, es que también es mucha gente aquí no tanto. Perfecto, ya nos hemos cuidado de ellos. No hemos ni sudado. Sabes que los zombies no pueden nadar, pero ahora tenemos que vaciar una piscina. Acabaremos de despejar esto ya que estamos. Por fin he acabado de saquear todo esto. Hemos encontrado una palanca, un poco de medicina, más comida que no necesito. Y podría saquear más cosas. De hecho, dentro de mis vallas no hay nada que saquear. ¿Había algo que saquear aquí? Creo que no. Pero fuera sí que hay esto por saquear. Ah, y esto también. El taller tiene más cosas. A ver, mata a estos zombies. Podré reclamar esto, pero ahora la prioridad es exterminar a estos. Reclamar esto también. En cuanto Movo acaba de poner estas vallas aquí. Y tengo que ir a negociar con los niños. ¡Ey! No jodas, que están aquí tocándose los unos a los otros. Vale, estos son niños. Estos son hippies. O sea, están los dos al otro lado del río. O sea, este lado del río es mío. Entero. Y si me extiendo por aquí, incluso el suyo. Very nice. Y de hecho creo que volveré a visitar a los hippies y les daré munición para que lo hagan ellos, porque esto está demasiado lejos. A ver, estoy a punto de terminar esto y tenía que poner a reclamar esta casa que además luego la tendré que sacar. La aprendiz está aprendiendo mucho más rápido a construir que Movo. Movo no está haciendo un buen trabajo aprendiendo. En cambio, a Maku se le da bien de forma natural la construcción. Salió manitas. Vale, ya hemos saqueado. Ha sido rápido aquí, no como en el centro comercial, que debía haber un huevazo de cosas. Pues puedo ir, yo que sé, saqueando esto, que tampoco creo que haya gran cosa. A ver qué hay por aquí. Uh, está lleno de comida. Y cinco de recursos. Ahí no he mirado lo que había, pero bueno, me da igual. Vale, ya hemos conseguido el banco. Nos hubiera gustado que los Ludis estuvieran felices de que nos hubiéramos librado de los zombies de al lado de sus vallas, pero parece que están un poco enfadados porque nos hayamos quedado el banco al lado de su fuerte. Estoy medio tentado de abrir las puertas para que entren los zombies de nuevo. Pero eso no nos haría bien a ninguno de nosotros. Podemos quedarnos el banco, y supongo que se enfadarán, darles el banco, o convencerlos, porque tenemos a Mou con una labia que te cagas, de que está todo bien y no pasa nada. Obviamente, para eso quería a Mou. Los hemos convencido de que nos quedara, de quedarnos el banco y que les vigilaremos la espalda. Lud no se acaba de fiar de tenernos como vecinos y con buena razón, pero al final se acostumbrará cuando nos conozca un poquito mejor. Joder, os quejáis, ya nos vendrán zombies de este lado. Me los como yo, de hecho. Y vamos a poner esto a construir algo. El laboratorio lo capturaré, ¿vale? O sea, no hay problema. Esto no me hace falta, no necesito más granjas por ahora, porque además voy a capturar un montón de ellas. Bares, tengo uno. Iglesia, no pienso construir ni una. Tengo un hospital. Tengo una escuela. Y tengo talleres. Pues lo que más me importa ahora mismo es poner una casa aquí. ¿Y qué más? Pues ya hemos capturado esto. Llevamos 50 minutos de episodio y es el momento perfecto para guardar. Bueno, guardaré fuera de cámara. Y dejamos el episodio aquí. ¡Sia! ¡Gracias! 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 Gracias.